Oye, hablando de este tema, Asela Robinson ha publicado un mensaje súper fuerte en las redes sociales. A ver, vamos a poner una fotito de Asela Robinson para todos los que lo ubiquemos. Creo que nos queda claro quién es esta señorona, esta primerísima actriz, la señora Asela Robinson. Y publicó un mensaje que a mí en lo personal me quedé muy impactado, Jesús. Porque pues es un mensaje en donde las cosas las pone de una manera pues muy contundentes, pero que muchas de las veces no se sabe por lo que pasan los actores, ¿no? Y ella escribió, yo no conocía a Javier Ortiz de Garibaldi, salvo alguna sonrisa que me brindó en los pasillos. Pero sé que salen las lágrimas, pero se me salen las lágrimas al pensar en todo lo que padeció para culminar en algo que a veces he llegado a considerar, ¿ok? En este primer párrafo nos está diciendo que ella ha llegado a considerar quitarse la vida. Asela Robinson. Sí, es lo que está diciendo ahí, qué fuerte, ¿eh? También ha tenido sus problemas, ¿no? Dice, ya sea que la comienzas en salones de clase en el INBA o en el CEA o tocando y bailando en las calles o siendo extra, este oficio es de los más crueles e ingratos que existen. Fíjate, y uno pensando que viven en el glamour, ¿no? Como se ve en las telenovelas, en la televisión, que viven rodeados de lujos. Y pues aquí Asela Robinson nos está diciendo que para nada, ¿eh? Que todo lo contrario. ¿Cuántos no han anhelado ser famosos, no? Pues por algo están ahí, ¿no? Como dice el programa de Roger, todos quieren fama. El sueño de todos al entrar al mundo del espectáculo de alguna u otra forma, pues es figurar, ¿no? Mira, y aquí menciona algo que yo se los había dicho hace tiempo. El actor siempre está en un constante no. Y es un desgaste emocional muy complicado porque siempre están haciendo casting y de 10, 15 castings se quedan en uno, en dos o en ninguno. Así de simple. Dice aquí diario, eres rechazado porque no das el perfil o por gordo o viejo o mal actor o porque eres demasiado buen actor o porque la gente no te ubica o estás encasillado. Pretextos siempre hay y son válidos. Lo que es terrible es el constante escrutinio y, repito, rechazo que sufrimos los actores y artistas. Y hay alguien sensible en este medio, en este mundo, son los artistas. Tienen el sentimiento a flor de piel, sino no podrían llorar, reír, expresar emociones, pues que es a lo que se dedican, ya sea en el cine, en el teatro o en la televisión. Entonces, si alguien los rechaza diciéndole gordo, gorda, feo, fea, viejo, vieja, imagínate la sensibilidad hasta dónde se les va, el autoestima, perdón, pues hasta el suelo, ¿no? Sí, y yo te acuerdas que te lo comentaba cuando le preguntaron en una entrevista a Erika de la Rosa, le decían, ¿qué es lo más difícil de esta carrera? Y dijo, es que los nos constantes, o sea, siempre es, ay, estás muy güerita, ay, no, pues ya como que ya estás más grande. Ah, no, tienes que estar, tienes que, tienes que ser mayor. No das el perfil. No das el perfil. Dice, y la gran mayoría vivimos al día, a veces trabajando hoy para pagar las deudas de hace meses, para terminar el proyecto igual, con una mano adelante y otra atrás, hasta conseguir otro proyecto. Es lo que decía Luz Ramos, ¿no? Cuando se hizo famosa, que a ella le tocó ver cómo ella era edecán en algún evento, y veía pasar a Livia Brito, que ya era estrella, y que las dos estuvieron en el mismo salón, en el CEA, en el mismo año, y cómo una había despegado y la otra no, y a ella le tocaba andar en, pues en el metro. Claro. Y Livia Brito llegaba con Guaruras, ¿no? Misma generación de este. Misma generación y una y la otra. ¿Te acuerdas que hace unos días también comentábamos de este actor que ha sido protagonista del cine, Gustavo Egelhav, que hablaba de que estaba endeudadísimo con las tarjetas de crédito por lo de la pandemia, porque no haya tenido trabajo y ha tenido que recurrir a las tarjetas? Ellos lo están pasando muy mal, porque no hay proyectos. Si se fijan, no hay telenovelas, no hay teatro, no hay conciertos, y ellos es de lo que viven. Claro. Entonces llevar una vida como la que ellos llevan requiere de dinero, ¿no? Por eso uno cree que viven entre lujos, pues sí, se dan lujos, pero se quedan sin nada. Mira, dice Kelly Villarreal que si en Televisa no hay casting, que todo es acomodado. No es cierto, no, sí, hay casting para todo, casi para todo, prácticamente para todo. Dice, a veces te das cuenta que el tiempo, la vida, se te fue encerrado en un foro, o viviendo en hoteles y comiendo de la chingada, con tu familia lejos, y a veces terminas cansado y deprimido. Y hay veces que ya no puedes más, porque no te cumplen, no te pagan, o nomás no alcanza, y los hijos reclaman tu ausencia, y entonces te sientes fracasado, solo y vacío. ¡Wow! ¡Wow! Esto, estamos leyendo lo que escribió Azela Robinson a través de sus redes sociales, con un mensaje muy contundente, muy claro sobre lo que sucede en la vida de un actor en México, específicamente en México. Y en el caso de Azela, que era muy similar a, pues a lo que hacía Javier Ortiz, ¿no? Los dos de Televisa, los dos actores, pues batallando para conseguir trabajo, ¿no? Claro, dice, me duele pensar en ese hombre bondadoso, llorando en su soledad y desolación, sintiéndose un fracaso antes de tomar su última decisión. ¡Sí! ¡La última! ¡Wow! Es que hay que, porque es muy fácil, por ejemplo, involucrar cuestiones religiosas, es lo primero que pasa, las cuestiones religiosas se empiezan a involucrar en ese tipo de temas, y la verdad, cuando revisas a fondo lo que esa persona pudo estar viviendo, pues se te eriza la piel, se te eriza la piel porque entonces, pues... Pues entonces ya ves el otro lado de la moneda, ¿no? Todo lo que pudo haber pasado Javier Ortiz antes de tomar la decisión, pues la lamentable decisión que tomó, ¿no? ¿A qué grado debe haber llegado para tomar la decisión? Como dice Azela, sentirse solo, sentirse fracasado, sentirse... Pues que no vales, ¿no? Claro. De la familia, mal económicamente, mal anímicamente. Tenemos un donativo en verde de Corazoncita Full y dice, Producer, este mensaje es para ti. Producer, pues Lucero ha cantado con Plácido Domingo, Vicente Fernández, Yanni, entre otros, te voy a cancelar. Voy a cancelar, Corazoncita, no, mi corazón. ¡Tómala, papá! ¡Tómala! Oye, volviendo al tema... Gracias, gracias, Corazoncita. Volviendo al tema de Azela, pues abrazamos a la comunidad artística que efectivamente está pasando por una de las crisis más grandes que han tenido. Eso es real, porque como tú lo dices, no hay tanto trabajo. Apenas está empezando a retomar y todo con cautela. Yo escuchaba a productores como Maurice Gilbert de teatro, diciendo que les van a bajar los sueldos. Obviamente van a negociar con ellos. O sea, les van a pedir que disminuyan sus pretensiones. Es decir, si ellos dicen, ¿cuánto me cobras por tal obra de teatro? No, pues que tal cantidad, pues bájate un poquito, porque como vamos a estar a un 30% de la capacidad, ¿no? O 50. 30. 30%. Tienes que bajar tu tarifa. Es un momento complicado. Diana Golden lo decía un día que fue a recibir una despensa. Decía, a mí no me da pena. A mí no me da pena, porque esta despensa me ayuda a que el otro dinero lo gasto en las croquetas de mis perritos. O en pagar la luz, o en pagar el que también pagan todo eso, ¿no? Y en la Ciudad de México es carísimo. Sí, un abrazo a toda la comunidad artística, un abrazo a Celan Robinson, la respeto y la admiro como a pocas. Y fíjate que en estos días de la tragedia de Javier Ortiz han salido muchos de sus compañeros o no compañeros, por lo menos colegas del medio artístico, los que se han caracterizado por tener problemas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, en el caso de Ari Telch, a cómo apoyarlo, a mostrar su apoyo. Mauricio Martínez también desde Nueva York, lo que también ha dicho él mismo, que ha tenido problemas mentales, ¿no? Y ahora Celan Robinson han salido a darnos un poco de, pues un poco, ¿cómo decirlo?, de luz de lo que hay detrás de las enfermedades mentales, de lo que hay detrás de la depresión, de lo que hay detrás del suicidio, que es la última opción que deberíamos de tomar, a darle como un poco de apoyo, ¿no?, a Javier Ortiz y un poco de luz a nosotros, para que no critiquemos y no seamos tan, pues tan duros al momento de tomar una postura.